Hoy estamos celebrando los 50 años de Centraranera, pero en el marco del lanzamiento de la zafra ovina, tanto la zafra de lanas como la zafra de corderos, digamos. Por lo cual, es un evento realmente muy importante, no solo para Centraranera, sino para el sector ovino en general, donde estamos esperando una concurrencia muy importante de público, que ya está llegando y está haciendo la recorrida por aquí, por la planta, por lanera Piedra Alta, la peinaduría de Centraranera. ¿Qué impacto puede generar este lanzamiento? Bueno, esto es de alguna forma un evento que todos los años se hace, de alguna forma simboliza el inicio de una nueva zafra, tanto en lanas como en corderos, como decíamos, y es un poco juntar a todos los actores de las dos cadenas, de la cadera lanera y la cadena cárnica, para de alguna forma celebrar por un lado, también para nivelar información y también para hacer, a veces, planteos al gobierno para juntos trabajar y solucionar los problemas que se van presentando en el negocio de vino. ¿Cuál es la actualidad de la central lanera uruguaya, teniendo en cuenta los vaivenes económicos? La central este año está cumpliendo 50 años, 50 años de historia en Uruguay y en el mundo, en una empresa no son poco, nos encuentra fuertes, trabajando, innovando, siempre lanzando cosas nuevas para los productores, y bueno, en ese marco de innovación, este año estamos presentando algunas cosas nuevas para los productores, como nuevos sistemas de comercialización de lana, u otras cosas también novedosas, porque para nosotros la innovación es parte de la historia de la cooperativa, y ha sido uno de los pilares de la competitividad de la empresa. Así que hay muchos proyectos para el futuro. Sin duda, hace rato que estamos trabajando para los próximos 50 años de central lanera uruguaya.